Manos. Toquen el mundo. Cosas nuevas. Cosas de todos los días. Para eso se creó el nuevo sanitizante de manos Lizoform. Una espuma líquida única que mata el 99,9% de los gérmenes y que es suave con tus manos. El Lizoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lizoform. SC Johnson. Una compañía familiar. El Lizoform. El Lizoform. Gracias por ver el video.